¿Qué tal amigos? Es un placer estar con todos ustedes en su espacio de leer, escribir y comprender la arquitectura de la Universidad Autónoma de Zacatecas en su espacio de avance universitario. Hoy los invito a que se queden amigos, tenemos un invitado muy especial de la Universidad Autónoma de Zacatecas, tenemos al doctor Benito Narváez Tijerina, quien él hablará del tema de etnografía en etnografía, en el tema de un proceso de investigación en arquitectura y urbanismo. Doctor, bienvenido. Gracias, muchas gracias Villa. Yo creo que para aquellos amigos que nos están viendo por este medio, créanme que es un placer tener aquí, en este espacio al doctor Benito Narváez, un catedrático, un productor del quehacer de la arquitectura, pero un tema que me llama la atención y visitando Zacatecas, que tenemos ese distintivo de patrimonio de la humanidad, donde en su momento hablamos de imaginarios, pero ahora etnografía. ¿Por qué, doctor? Bueno, mira, etnografía es una forma muy elegante de decir, quiero observar a la gente y quiero observar cómo se congrega, cómo camina, cómo vive la gente. Quiero observar también los lugares, porque encaminada a la investigación en arquitectura, pues hay que observar los lugares, no solamente a las personas, para de esta manera comprender los modos de vida, comprender la naturaleza de las relaciones, comprender cómo interioriza la gente el lugar en el que vive y ahora sí que entender en su... híjole, voy a decir una palabra que es muy fuerte, pero en su totalidad el hecho urbano, porque el hecho urbano vive en las casas, vive en las gentes, vive en las calles, vive en la escultura de López Velarde, que está aquí muy cerca, ¿no? Vive en todo esto, pero vive también en el interior de nosotros y para entender ese interior de nosotros, pues hay que sumergirnos en el mundo de los usos, en el mundo de las costumbres, en el mundo de los nombres y cómo asignamos los nombres, cómo cambiamos unas cosas por otras, etcétera. Cómo va variando, por ejemplo, los nombres de los lugares, lo que le decimos los topónimos, cómo se van caducando unas formas de decir y van arribando otras formas de decir. Entonces, todo eso lo abarca la etnografía, mientras que la etnografía, que es una herramienta que es fabulosa, mi coautora es una experta en ese tema, es la manera en que todo esto lo podemos ver a través de las redes. Las personas ahora, la mitad de nuestra vida o más, pregúntale un chiquillo, ¿no? La mitad o más de nuestra vida la pasamos en las redes sociales, ¿no? Entonces, en el internet, en la búsqueda de cosas, en la compra, en la venta, en la diversión, en todo esto, y esto configura un espacio virtual de nuestra vida. Entonces, averiguar cómo se dan también estas relaciones en este otro mundo paralelo. Esa es la labor de la etnografía, que es una observación, pero a través del mundo virtual. De acuerdo. Aquí podríamos, para aquellos amigos que nos están viendo, me llama la atención citar una película para esas ideas que nos está mencionando el doctor Benito. ¿Matrix? ¿Matrix sería un buen caso para este tipo de situación? Uy, pues eso sería decir que esto no existe, pero yo soy un encantado del realismo, ¿no? Yo creo que esta maravilla que observo, el Cerro de la Bufa, la Catedral, esta plaza del Palacio de Gobierno, pues es absolutamente real, que también existe en mi memoria y que también existe en mi recuerdo y que también existe en mis ideaciones, en mis fantasías, en mis sueños, son como para mí estos mundos paralelos, ¿no? Esta existencia que por una parte es esta existencia material tangible y por otra parte es esta existencia evanescente, ¿no? De los nombres, de los recuerdos, de los amores, de los desamores. Decía un teórico del urbanismo, dice, la ciudad se vuelve el universo cuando hay dos personas que se aman. Así decía. Entonces, imagínate la dimensión de la relación humana, ¿no? Imagínatelo eso, la dimensión de la relación humana. ¿Cómo no está mi mujer para que hubiera habido eso? Eso, ¿verdad? ¿Cómo no está mi mujer? Agradecemos al doctor Benito Nervais Tijerina de la Universidad Autónoma de Nuevo León que nos haya acompañado aquí en este espacio de leer, escribir y comprender la arquitectura. De verdad es un placer tenerlo aquí en Zacatecas, en la Universidad Autónoma de Zacatecas. No nos despedimos. Hasta pronto, doctor. ¡Gracias!